Costa Rica ocupa el segundo lugar en América Latina en el uso de Internet. 3.3 millones de usuarios en Costa Rica están en Facebook. 1.5 millones tienen un perfil en Instagram. LinkedIn ocupa el tercer lugar con un millón de usuarios. Mientras que en Twitter hay 474 mil usuarios. Gracias por ver el video.